Buenos días, ¿cómo está, Alemar? ¿Cómo le va? Muy amable, secretario, por atender a Viva Las Noticias. Secretario, tuve la oportunidad el viernes de observar ya, no sé si eran funcionarios, contratistas o de la empresa que ha ganado la licitación para la ampliación de la vía Cali-Jamundí sobre el puente del río Lili. ¿Ya se van a iniciar las obras? ¿En qué estado se encuentra este proyecto? La semana pasada, jueves y viernes, estuvimos ya con los contratistas haciendo los recorridos de reconocimiento de las áreas donde se van a ejecutar los trabajos. Como ustedes saben, ya la obra se adjudicó y estamos en este momento precisamente en ese periodo de preconcepción que consiste primero en que el contratista recibe la obra, recibe el corredor y recibe los planos para analizarlos y empezar ya a ubicar su personal y el equipo requerido para iniciar las obras. Cuando, ahí hay dos procesos o tres procesos, ingeniero, y usted lo conoce muy bien. El primero de ellos es que entre el Valle del Lili y la estación de gasolina que queda diagonal a la Universidad Autónoma, que son los primeros kilómetros que se van a llevar a cabo, allí hay dos o tres establecimientos, uno de maderas, creo que es el primero de ellos. ¿Con ellos ya se hizo un acuerdo o se compró o en qué va ese caso? Ya se hizo el acuerdo, ya en este momento estamos en la etapa de lo que corresponde a firmar documentos y legalizar documentos. Yo, lo que corresponde a la gestión predial la está manejando la ENRO. La ENRO lo que me informó es que ya hizo las primeras conversaciones para que las personas hagan un entrega anticipado mientras realizan todo ese proceso de escrituras, si es el caso de comprar mejoras, que se cancele las mejoras correspondientes y, digamos, elaborar todo ese proceso. Pero lo importante es que ya se tiene lo que corresponde a los permisos para poder entrar y ejecutar los trabajos que se requieren en ese sector. ¿Esos son terrenos del Estado invadidos por particulares? Pues usted me dice que es la ENRO la que adelanta la negociación, no su dependencia. No, no, no. Nosotros simplemente tenemos el dinero. Él nos avisa en qué momento está ya lista todo el proceso para hacer los pagos correspondientes. Como usted dice, en el caso, hay sectores ahí donde los terrenos son del Estado, entonces no se compran sino lo que corresponde a las mejoras, que es lo que nosotros, mediante un avalúo, todo un proceso de legalización de esa parte que hace la ENRO, ellos nos dan la información y nosotros programamos a ejecutar los pagos. Como le digo, ya toda esa parte la ejecutó y está en el proceso ya de lo que es organizar documentos para ejercer los pagos. Esto todo empieza, repito, con lo que corresponde a el permiso voluntario que la gente da para que nosotros podamos empezar a ejecutar las obras. Si le subimos un poquitico al aire a la llamada, ¿por qué me reportan que no se escucha al aire bien lo que está diciendo el ingeniero Marcial Quiñones, que es muy importante para el desarrollo de la ciudad porque la ampliación de la vía Cali-Jamundí forma parte de la solución del caos vehicular que se vive al sur? Ingeniero, o sea, concretamente, hasta el momento no se tiene una fecha para el inicio de la obra hasta tanto la ENRO no le notifique a ustedes que ya se hizo la negociación de los predios, ¿es así? No, ya ellos me dijeron a mí el proceso ya se inició, ya hay el permiso para poder entrar a ejecutar las obras por parte de la empresa que va a hacer los trabajos. Lo que sucede es que este proceso de cuando son mejoras, el pago de las mejoras y organizar toda la documentación correspondiente da unos días. Entonces, ese tiempo es el que estamos, digamos, pendientes de que transcurra para que a través de la información nosotros le paguemos al personaje que corresponde a la, digamos, a la asignación de las mejoras o que tiene las mejoras para el pago, pero no es que no tiene el trámite, ya se hizo, ya está organizado, ya la ENRO me notificó que ya no tiene ningún inconveniente, que ya habló con ellos y están pendientes de todo un proceso de elaboración de los pagos correspondientes. Muy bien. Ingeniero, inicialmente la primera fase son 3.5 kilómetros, o sea, entre el Valle de Lili y la Universidad Autónoma. ¿Y la segunda fase? No, nosotros no hacemos en este momento sino de esa parte, entre lo que corresponde al Valle de Lili y la 127. Eso es lo que nosotros hacemos en este proyecto porque es el tramo que por el momento genera el mayor volumen de tráfico y las grandes congestiones. Por supuesto, porque es las personas que van hacia el sur del país, unos toman la autopista Simón Bolívar, otros la calle Quinta. Resulta que allí de tres o de seis carriles en general, pues solamente vienen a dos y se forma la congestión. Se forma lo que le llaman ustedes los técnicos, el cuello de botella. Pero entonces, ¿cómo solucionar esa parte de esa salida que tiene Cali-Jabundí para que luego encuentren otra calzada? A ver. ¿Dónde se une la autopista y la calle Quinta? ¿Dónde se une la autopista y la calle Quinta? Lo que pasa es que nosotros en esta parte inicial... ¿Usted me está hablando de pronto cuando uno viene de la autopista para entrar a coger la calle Quinta antes de llegar al cementerio... Ah, perdón, al hospital psiquiátrico? No, no, no. Cuando usted va por la autopista Simón Bolívar, Simón Bolívar, ese centro comercial que está ahí que se llama Jardín Plaza. Ah, Jardín Plaza, sí. Y el otro, cuando usted va por la calle Quinta, que se unen ahí entre Jardín Plaza y la calle Quinta, allí comienza la gran congestión. Sí, lo que pasa es que no se olvide que en esa parte, ahí tenemos otro proyecto que es el puente de la 100 con 25, que llamamos. Ese sector también está incluido en las nuevas obras. Lo que pasa es que allí estamos ajustando los diseños. La licitación la teníamos lista. Lo que pasa es que cuando Metro Cali nos informó que ellos van a hacer la troncal precisamente Simón Bolívar, entonces nosotros paramos un poco el proyecto para hacer la integración de la troncal que va a hacer Metro Cali con el proyecto que nosotros tenemos de la 100 con 25, porque nosotros en la 100 con 25 lo que le damos es la Simón Bolívar libre y le hacemos un paso elevado a la 100 para que conecte el personal que viene o los vehículos que vienen por la 100 para salir al oriente puedan pasar sobre la 25, cierto que es la Simón Bolívar, y no tengan que generar ese nudo que se crea en la parte de atrás de Jardín Plaza, porque allí hacemos un retorno mucho más adelante para que no sea necesario regresarse en ese punto donde congeneran la congestión porque ahí hacemos un puente. De otra parte, el periódico El País publicó este fin de semana el elefante blanco de la octava entre 25 y 26 con 70, que tiene a plazos y a plazos, y ahí está a medias esa obra, ¿cuándo por fin se entrega? ¿Ese es el corredor verde, el de la octava entre 70 y 44? Sí, el corredor verde. Bueno, yo estoy preparando precisamente una información general de todos esos proyectos que nosotros encontramos para definir exactamente con el contratista, porque la verdad es que a todos nos está molestando ya ese cuento de los contratistas de que terminan hoy, empiezan mañana, y no nos dan, digamos, el rendimiento que requerimos para que esas obras se terminen. Yo creo que la próxima semana o al final de esta semana, yo estoy dando una información porque a pesar de que inclusive nosotros ya tenemos un proceso sancionatorio con estos contratistas, vamos a hacer una especie de resumen de cuándo exactamente es que esas obras se van a terminar, porque inclusive ya no le voy a decir a la comunidad que terminamos en un mes, en 15 días, basado en la información que me está dando teóricamente el contratista, sino que estamos haciendo unas reuniones con la interventoría para que me digan exactamente cuándo van a terminar esas obras y darle la información al alcalde exactamente porque él me está solicitando en este momento que le confirme no a nivel del hoy y mañana, sino con datos concretos cuándo se van a terminar esas obras que tienen tanto problema. Entonces yo aspiro ya a final de la semana tener esa información y decirles claramente, mire, esa obra no termina sino hasta junio o julio o agosto del año, pero que sea una fecha concreta y clara de la terminación de esas obras. Eso nos parece muy bien, ingeniero, y lo felicitamos si así se hace, porque es que se viene diciendo que mañana, que pasado mañana, no es su culpa, lo aclaramos, porque conocimos muy bien el proyecto en la Administración Guerrero y le voy a decir la verdad, porque en ese tiempo investigué mucho en valorización municipal y esa obra, la del Corredor Verde, no tenía estudios técnicos finalizados, terminados. Y la otra obra, el Parque Lineal del Río Cali, ¿cómo avanza? Bueno, esa del Parque Lineal del Río Cali, estamos realmente en las mismas circunstancias. Claro que está ya un poco en mejores condiciones, porque recuerde que allí tenemos el problema del puente de la 21, que está integrado a este proyecto, que inicialmente no estaba integrado al proyecto. Y ese proyecto tiene sus problemas. Estamos en las mismas circunstancias de lo que corresponde al Corredor Verde. También, inclusive el viernes, me senté con el contratista y la interventoría y les pedí que me hicieran un resumen de la obra y me hicieran un cronograma real y no ese cronograma que me están pasando desde hace algún tiempo, diciéndome que termina en un mes, termina en 15 días, sino que me digan, de acuerdo a todo lo que tenemos, a todo lo que hemos hecho, me digan exactamente en qué fecha termina, para, como le digo, decirle también a la comunidad exactamente cuándo se va a terminar el proyecto. Bueno, así toca. Somos funcionarios públicos y esa es nuestra responsabilidad. Y lo que estamos pendientes de esas obras, de las famosas mega obras, estamos ahorita también, ya sacamos a licitación el diseño de lo que es la Circunvalar para entrar a la 80 y salir a la quinta. Estamos esperando que nos entreguen esos diseños para también decirle a la comunidad exactamente cuándo terminamos esas obras, porque esas obras ya están financiadas y estamos en el proceso de organizarlas, legalizarlas y hacer la licitación para ejecutar las obras que faltan. Pues todo eso ha sido una serie de situaciones a las que nos hemos visto abocados, pero es la realidad de esta administración y tenemos que salir adelante, porque la verdad es que no las vamos a dejar inconclusas, las vamos a terminar. Un poco de tiempo nos vamos a gastar en ellas, pero lo importante es que nosotros con seguridad las vamos a terminar. En ese momento no le voy a decir, como le digo, exactamente en qué tiempo, porque estoy en ese proceso con los contratistas, pero espero en el transcurso de esta semana y la próxima, ya decirle a la comunidad exactamente cuánto me voy a demorar en esas obras que están pendientes de lo que corresponde a las mega horas. Finalmente nos llama un habitante de Pance, que qué pasa con la vía Pance que está paralizada, que cuáles, textualmente me dice, ¿cuáles son los riquitos que no venden los predios para poder que la obra avance? No, es un proceso que también lo estamos ya finiquitando. El alcalde le ha puesto mucho empeño a esta obra. Estamos terminando de ajustar algunas situaciones que se nos presentaron para hacer un equilibrio entre los propietarios de los predios y tuvimos que hacer un ajuste al diseño porque inicialmente teníamos una situación que por cuestiones de pronto prediales estábamos como ajustando mucho, o sea, reduciendo el ancho de la vía. La verdad es que tuvimos que hacer un análisis, hablar con los propietarios del sector y presentarle una propuesta que ya fue aceptada para que la obra no tenga estrangulamiento en algún sector del programa y poder hacerla bien en las condiciones que nosotros requerimos hacerla. Muy amable, Ingeniero Marcial Quiñones. Lo felicitamos por su franqueza, por decir la verdad, porque otros decían, no, mañana, pasado mañana. Muchas gracias, Ingeniero. Ok, gracias. Siempre a la orden. Muy amable. Allí está la conclusión. No sabemos cuándo realmente las obras, las obras de El Corredor Verde y el famoso Parque Lineal. El Corredor Verde, la octava, carrera octava, entre calles 26 con 70 y la otra, el Parque Lineal, que tiene que ver con la Avenida Segunda Norte. Oyente en línea, buenos días. Buenos días. Oyente, buenos días. Bueno, 6 de la mañana, 54 minutos.